¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el precio popular Hola, ¿cómo están? Soy la Chona, corresponsal de Guerra a los Precios Altos desde el Mercado Central de Buenos Aires Bueno, yo tengo un equipo de trabajo que es el Orellano y mi aijadito, el Bocha que ya están haciendo su trabajo por ahí porque venimos aquí a trabajar porque lo que queremos, en realidad es informarles a todos ustedes sobre cómo comprar mejor ¿no es cierto? y cuidar el estipendio de los hogares Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es preguntarle a las personas que vienen siempre a comprar aquí que me den su opinión ¿sí? Por favor, señor director adelante con las cámaras Yona, Yona, Yona Es el precio popular Yona para tela desde el Mercado Central Venimos cada 15 días dos veces por semana ¿cuántas veces puedo venir? Yo vengo a ponerle una vez cada dos semanas Sí, una vez por semana venimos A veces vengo todos los sábados y a veces tengo que venir el miércoles también porque no me alcanza 15 días más o menos se compra bastante y 15 días en la heladera duran las cosas Porque me conviene y porque es accesible a mi bolsilla Ah, por los precios, por supuesto son muy buenos Debo venir porque tengo una pequeña parrillita y vendo cositas así Me contaron que había buenos precios y vine a averiguar a ver cómo estaba todo por acá En el barrio yo estoy pagando el doble de lo que compro acá Los precios son más económicos y convienen en estos momentos que está todo tan caro Mucha diferencia Los productos son los mismos que te venden al doble de precio En la carne nomás haces una diferencia y la verdura también lo mismo Ayer compramos el morrón 15 pesos al kilo en mi barrio y acá está 4,90 Porque es más barato Está barato, está barato acá Para comprar Hay buena calidad de mercadería Hay de todo Acá tenés todo Por fin hay una diferencia Verduras Papa Desde 80 centavos el kilogramo Lechuga Desde 2 pesos el kilo Cebolla Desde 2 pesos con 50 el kilo Batata Desde 3 pesos el kilogramo Zapallito Desde 2 pesos con 50 el kilogramo Zanahoria Desde 2 pesos con 50 el kilo Pimiento rojo Desde 5 pesos el kilo Desde 2 pesos el kilogramo Desde 2 pesos el kilogramo Sonido Decision Yona, Yona, Yona Es el precio popular Yona para tela Desde el mercado central Hola Chona Usted es Gabriel Yo soy Gabriel Mucho gusto Un beso porque el Héctor, mi esposo, no se pone celoso Escúchame una cosita Usted es intendente de este... ¿Qué sería? Monumento Histórico de Chacar a los Tapiales ¿Y usted es intendente? No es museo, ¿no? No, es monumento Monumento Es monumento histórico porque, bueno, obviamente Con museo, los museos tienen Sus cosas adentro de las habitaciones Y hoy, en realidad, ya pasaron Tantos años que obviamente Quedó como monumento histórico Bueno, pero estamos Esto es lo que hay que aclarar Que estamos en el mercado central Patente, casi A metros Exacto, esto es el mercado central No se puede creer que esté Este monumento aquí adentro del mercado central Bueno, y contar un poquitito la historia Que la Chacar acá tiene Cuenta con 26 habitaciones 26 habitaciones, dos salones muy grandes Cocinas industriales Y bueno, parques hermosos Para que la gente venga, disfrute Y pueda pasar un gran día acá Y digamos que ¿Cuántos años tiene este lugar? Bueno, esto es del año 1700 En el cual, en ese momento Los terrenos llegaban desde acá Hasta el Palomar Y para el lado de Capital Federal Hasta Plaza Miserere La Plaza 11 Plaza 11, exacto Patente Y acá pasaron muchas historias Que están muy lindos Para seguir contando Y acá descansó Juan Pablo II En 1982 estuvo, ¿no? En 1982 estuvo Juan Pablo II En el cual acá descansó él Él descansó acá En una de las torres ¿Puedo venir con mi familia? Pues somos 25 Con mis nietos, eléctos Somos de buen comer Venga todos Venga todos, esperamos a todos Gracias, muchas gracias Frutas Manzana Desde 3 pesos con 50 el kilogramo Mandarina Desde 2 pesos con 50 el kilo Naranja Desde 2 pesos con 50 el kilogramo Banana importada Desde 4 pesos con 50 el kilo Limón Desde 3 pesos con 50 el kilogramo Y aquí estamos con Ricardo Iro Ulegui Propietario de Don Pata Venta de carne porcina Bienvenido Ricardo, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien Hace algunos años Menos de dos años Que el gobierno nacional Incentivó al insumo Al consumo de carne porcina Sí, la verdad que esto es así Antiguamente el cerdo era Era una mercadería muy preciada Y muy costosa A partir de estos dos años Se ha incrementado el consumo Y han bajado los costos, ¿no? Entonces se han dado créditos Para pequeños y medianos empresarios Que se han puesto Con el tema de la crianza Y bueno, y realmente a partir de ahí Es los precios que estamos teniendo en Cóndole Que son precios del campo Directamente al público Ah, no, no, por supuesto Eso sí, por eso acá se pueden ver los precios Ustedes lo dirán El pechito de cerdo está a 20 pesos Tenemos chorizos a 10 pesos El chorizo puro cerdo 12,50 El carré 22 La bondiola 24,50 Bueno, ya sabemos ¿Y la paleta? 12,80 Hace un año Que estamos respetando el precio Con ayuda del gobierno A 12,50 12,80 la gente, perdón Bueno, y además destacar hoy Que la carne de cerdo Tiene valores nutritivos, ¿eh? Es decir, hoy con la carne de cerdo Se puede adelgazar también No, no, por supuesto que sí Aparte no nos olvidemos que la presidenta En una conversación con todos nosotros Nos dijo que tenía otros nutrientes especiales Así que a partir de ahí, muchachos Tenemos que empezar a consumir Es decir, que los argentinos Desde hace un tiempo Nos hemos acerenciado con el cerdo, ¿verdad? No, eso por supuesto Aparte, todos los programas de Chef Ustedes fíjense que están incluyendo Todas las semanas Una porción de cerdo A la mesa de los argentinos Exactamente ¿Cómo es la convocatoria diaria Y los fines de semana? Bueno, acá, bueno, ya saben todos Acá se manejan 250, 300 mil personas por semana Durante toda la semana hay gente Y los fines de semana, bueno, esto es Viene muchísima gente Aparte se están haciendo muchos arreglos acá Se están haciendo baños nuevos Se te echó toda la parte del paseo Bueno, ustedes lo están viendo, ¿no? Digo, el fin de semana Pensando en el fin de semana Uno piensa en el asadito Y en el asadito, además de carne vacuna Nunca falta el pechito de cerdo No, no, por supuesto Bueno, nosotros en este momento Largamos con un precio especial 14,50 es la oferta de pechito de cerdo Hay 1.500 kilos todos los sábados El gobierno nacional Incentivó a los productores y cooperativas A dar créditos para incrementar La producción porcina A este respecto, ¿cuáles son los resultados? Bueno, los resultados están a la vista Los precios hace un año que no han aumentado Nosotros no tenemos los mismos precios Del año pasado Ajá En el tema del cerdo Y la paleta y el jamón Está 12,80 hace un año Ricardo, un gran gusto, ¿eh? Un gran gusto y nos vemos en cualquier momento Muchísimas gracias, ¿eh? Y saludos a todos Hasta luego Ricardo Iroulegui Propietario de Don Pata Venta de carne porcina Venga hacia el mercado central todos los días Carne vacuna Carne vacuna Asado a 10 pesos con 50 el kilo Bife ancho a 11 pesos con 80 el kilogramo Picada a 6 pesos con 92 el kilo Cuadrada a 13 pesos con 14 el kilogramo Vacío a 12 pesos con 70 el kilo Bola de lomo a 13 pesos con 12 centavos el kilo Paleta a 14 pesos con 64 centavos el kilo Rossed beef a 10 pesos con 70 el kilogramo Yona para pela Desde el mercado central En la guerra de los precios solo es decir la verdad Yona para la guerra de los precios solo es decir la verdad Yona para la guerra de los precios solo es decir la verdad Yona para la guerra de los precios solo es decir la verdad Yona para la guerra de los precios solo es decir la verdad